Saludamos a los amigos de la revista Maíz y Soya, ya que desde este instante están vinculándose a la plataforma pwa.maizizoya.com. Nuestro invitado en esta oportunidad es el ingeniero Robert Córdoba, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y nos ocupa un tema que quisiéramos plantearlo. El acuerdo ministerial que fija 29 dólares del precio mínimo de sustentación ha generado, para la Soya me refiero, ha generado alguna intranquilidad en los industriales. Y quisiéramos consultar al ingeniero Córdoba. Deben haber existido situaciones muy claras y argumentos para que se haya tomado esta decisión. Buenos días, ingeniero, y gracias por comparecer con nosotros. Buenos días, muchísimas gracias por la entrevista. Creo que estos espacios son útiles para darle información al sector que necesita tenerlo todo el mundo en contexto. Siempre fijar un precio es una medida nada fácil en un país donde existen cerca de 11 productos que tienen precios mínimos de sustentación. En Ecuador tenemos precios mínimos de sustentación para maíz, para soya, para arroz, banano. Cacao hace un análisis, no tiene precio mínimo de sustentación, pero hace un análisis posterior. Leche es el sexto producto. Y son así 11, se me escapan 5 con total certeza. Cuando uno fija el precio mínimo de sustentación, existe una tarea previa que la hace un consejo consultivo donde la industria y los productores buscan consensos. En el caso nuestro, hemos logrado consensos permanentes para arroz, hemos logrado consensos permanentes, incluso para maíz, una vez que se propuso una reducción en el precio. Y en el caso de soya, pues ha sido uno de los pocos rubros donde no hubo consensos. Desafortunadamente ahí, ya quizá el estatus de la pandemia y un sinnúmero de cosas provocó que no se logre un consenso entre la industria y el productor. Así que una vez que se hizo el análisis de costos por parte de la... Hay un departamento del Ministerio de Agricultura que hace un análisis de costos. Se tomó la decisión de mantener el mismo precio que venía cumpliéndose el año pasado. ¿Por qué me refiero que no es nada fácil? Porque usted comprenderá que poner en la palestra un costo homogéneo cuando existen diferentes naturalezas de los agricultores es una tarea bastante cuesta arriba. Es decir, si usted utiliza un tipo de semilla y yo uso otra, si usted hace rotación de cultivo y yo hago otra rotación, si usted hace manejo integrado de plagas y yo hago control general, si usted hace enemigos naturales y yo hago otro tipo de tecnología, pues definitivamente vamos a tener costos diferentes. En 1960 ya se hacían análisis de costos en algunos países desarrollados, entre todas las regiones, antes de fijar un precio y al final del día fue una tarea que incluso provocó que se convoque a un nuevo departamento del Ministerio de Agricultura de esos países para analizar cuál es el real costo de producción o cuáles son las cantidades de costos de producción que pueden existir. Hay una naturaleza que debemos entender en este caso. La industria siempre ha tenido una muy buena apertura por parte nuestra. Nosotros somos la primera administración que logramos establecer un diferimiento arancelario por cinco años, para trigo y para soya. Anteriormente esto era una medida que cada dos años se evaluaba. Yo no entiendo por qué se evaluaba cada cinco años, cada dos años, pero cada dos años se tomaba la misma decisión. Para nosotros no tenía una explicación ni técnica ni lógica sentarnos cada dos años a hablar de lo mismo para tomar la misma decisión. Ante eso lo que dijimos fue, ok, si el mayor plazo que podemos darle a una condición de esta naturaleza son cinco años, vamos adelante, tomamos la decisión de hacerlo por cinco años. Eso ya representa para el Ecuador el dejar de percibir entre más o menos, va a depender del arancel, pero si usted va del 5 al 15, entre 16 y 60 millones de dólares por año, que dejan de percibir las arcas fiscales del país. En un momento que no es secreto para nadie, ya ayer quedó dicho por parte de uno de los organismos multilaterales que hace análisis de la economía mundial, los daños post-COVID ya son más fuertes que los de la Segunda Guerra Mundial, que usted recordará que provocaron el establecimiento del GATT, General Agreement on Trades and Tariffs, que luego terminó en el FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y todos los organismos que buscaban paliar la crisis. Hoy estamos en condiciones de eso. Entonces, primera cosa, nosotros sí hemos tomado medidas a favor de la industria. Segundo, usted recordará que el año pasado se tomó una medida valiente, pero inteligente, sobre el precio del maíz y por primera vez en la historia de este país se logró que el industrial tenga que pagar, o no el industrial, que el sector avícola o el sector pecuario pueda pagar un precio menor de maíz, cosa que políticamente nos provocó algunas fricciones porque desgraciadamente en medio de toda la cadena hay que reconocerlo. Hay jugadores con interés político. Tercero, hay que hacer el cálculo para establecer impacto, porque a veces se dice Ecuador tiene la soya más cara del mundo. Pero preguntémonos también cuánto de ese volumen de soya que la industria consume se produce localmente. Y le quiero decir es el 3.7%. No voy a decir si es marginal, si tiene un impacto sobre el flujo de caja porque yo no tengo que ponerme a ver los estados financieros de toda la industria. Pero lo que sí uno puede atisbar es que si del 100% del producto que yo consumo, el 3% realmente es el que tiene un costo alto en comparación al otro 97%, el problema no pasa a ser precio, el problema pasa a ser logístico. Porque se arma un cuello de botella, el momento es que un volumen de soya tiene que procesarse en dos plantas y entonces eso me va a tomar tiempo. Ante eso a mí me parece que la discusión deberíamos llevarla a otra escala. Entender logísticamente qué deberíamos hacer, obtener quizá agricultura de contrato para que el que se meta a sembrar soya sepa que va a entrar en plazos de pago para la siguiente corrida. Ya para esta no. Entonces básicamente yo lo que quiero dejar en mi mensaje es que nosotros sí hemos estado contemplando todos los elabones de la cadena. También les pido que sean empáticos y que entiendan que en mi posición es bastante complicado caerle bien a todo el mundo. No puedo hacer algo que sea positivo 100% para ti cuando para otro puede ser negativo. Tengo que buscar un balance. Si a nivel industrial ya hemos logrado mejorar el nivel de precios de maíz al que él accede, si hemos logrado ampliar el diferimiento arancelario y si hemos analizado que de todo lo que usted consume solamente el 3% no se lo puede reducir. Creo que es una posición bastante ecuánica. Entiendo a algunos jugadores del lado industrial, a veces no los propietarios, no los dueños, a veces son algunas posiciones gremiales que buscarían lograr una maximización de la utilidad para su empresa. Pero también deben entender que nosotros venimos de 10 años de desmontar una posición bastante clientelar y buscando más una posición de productividad hacia el agricultor. Entonces en eso estamos trabajando en este momento y ese ha sido digamos el marco en el cual nosotros hemos basado nuestra decisión. Yo tengo unas dos inquietudes que quisiera por favor me las responda. ¿Usted conoce o al menos quienes estuvieron al frente de este acuerdo, quienes decidieron? ¿Conocieron si hubo un acuerdo previo entre quienes cultivan la soya y los industriales que la adquieren? Mire, en Ecuador se producen más o menos 40 mil toneladas, 47 mil toneladas de soya. Eso quiere decir que deben haber unas, de la gente que yo he podido recibir, 10, 20, deben haber más o menos unos 150, 200 participantes en eso. A mí la industria, o no la industria, un gremio de la industria me hizo llegar una carta donde tenía un acuerdo de precio con dos comerciantes de soya, no con dos agricultores productores de soya. Entonces si bien yo lo podía tomar como un análisis, no podía ser al final del día un elemento de juicio que a mí me permita o que a mí me conlleve a tomar una decisión que afecta a 150 productores o a 200 productores. Para un comerciante que no siembra soya, es bastante fácil decir, paguen a 25 porque al final del día él va a tener su margen y quien va a llevarse el efecto es el agricultor. Entonces hay que tener un poco de cuidado sobre la información que uno pone sobre la mesa para analizar. Usted había señalado que se produce alrededor de 47 mil toneladas de soya en grano, lo que tiene que necesariamente pasar por un proceso para que se pueda tener la torta de soya. Pero el requerimiento de la industria ecuatoriana está arriba o cerca de un millón de toneladas métricas de soya. Es como el 7% que me dice usted. Pero no sería eso un proteccionismo o un determinado grupo, solamente aquellos que producen, a los que cultivan soya. Tradicionalmente el cultivo de soya es un cultivo de rotación. Si usted me dice si es una medida proteccionista, tenemos en el Ecuador varias medidas de protección del sector agrícola. Tenemos precios mínimos de sustentación, tenemos empresas públicas, tenemos créditos hechos a la medida del sector. Pero es que le estoy diciendo, si es una medida proteccionista o no, no me compete a mí analizarlo. Lo que me compete a mí analizar es la foto en grande. Y la foto en grande dice, a la industria le hemos dado este tipo de beneficios. Y ahora para este pequeño sector, que representa el 3%, podemos mantenerlo. Mientras que tenemos generación de nuevos insumos. ¿A qué me refiero con insumos? Nuevos productos, otro tipo de variedades, recambio de cultivo, nueva tecnología. Entonces, si usted me dice, entonces al pequeño desprotéjalo, también uno pasa a decir, bueno, ¿a quién protejo y a quién no protejo? Entonces, yo creo que no es una medida proteccionista de un pequeño sector, porque me parece que usted me hace ese comentario ya con una posición implícita y yo le tengo que decir que no es así. Ingeniero, se insiste en un cultivo que no beneficia definitivamente al país. Un cultivo que no es rentable ni para quienes producen, ni para quienes utilizan el producto final. ¿Por qué no cambiar? Buscar otra opción para que los agricultores ecuatorianos que están dedicados al tema de la soya puedan tener mejores ingresos, ¿no? Es una muy buena pregunta cuando se la hace desde la perspectiva teórica. En la práctica, le quiero dar los índices que tenemos en el campo. En el campo tenemos agricultores cuya edad promedio supera los 58, 57 años de edad y cuyo nivel de escolaridad anda en alrededor de 7 años. Quiere decir que en promedio un agricultor logró terminar la primaria y quizá de un empujón terminó el primer año de secundaria. Entonces, la versatilidad de un agricultor no es igual que la versatilidad de un comunicador o de un ingeniero en sistemas. Un ingeniero en sistemas hoy puede programar, mañana trabajar en IBM, mañana se pone un cyber abajo de la casa de la mamá y si le va mal en todo, pues mañana empieza a entregar tarjetas y empieza a limpiar computadores porque es muy versátil su función. En el caso del agro, si alguien no tiene las habilidades que se las da el sistema de educación, cosa en la que hemos trabajado nosotros con la secretaría a cargo, mejorando el pensum de los colegios técnicos agropecuarios. Si no nos preocupamos por el relevo generacional en el campo, esto nos va a pasar la factura dentro de poquitos años. Entonces, decirle a alguien, no siembre soya, yo se los quiero poner en el mismo contexto del maíz en loja. El maíz en loja llega un momento donde el costo y el precio se encuentran, el precio mínimo de sustentación y el costo se encuentran. Y deja de ser rentable. Y claro, uno le dice al maicero lojano, ¿por qué no cambia de cultivo? Pero si uno voltea a ver hacia los lados, se da cuenta que no tiene una fuente de agua cerca. Ya que la fuente de agua le queda muy lejos y él solamente se puede dedicar a cultivos de invierno, no en ciclo corto, porque si él siembra cacao, la planta de cacao se le va a morir. Ante eso, decir por qué no recambia es fácil. El recambio es el difícil y en eso estamos trabajando. No es que se insista en un cultivo. Al final del día, el cultivo de soya, de frejol, es una buena opción para la rotación por salud de suelo. Entonces, debemos entrar ahora en una suerte de traer tecnología nueva, que yo creo que ya debería ir la discusión, para frejol, para otro tipo de leguminosas, pero no es tan rápido como se lo pretende hacer ver. Ya, mañana no siembre soya. Soya es la decisión del agricultor porque no es un cultivo demandante de mucha agua. Entonces, ante eso, es la opción número uno. Y como le decía, cualquier recambio del cultivo ante las condiciones de campo, a las condiciones de ruralidad, educación, edad del agricultor, es un tema en el cual es muy difícil desmontarse. Es como un precio mínimo de sustentación. Es facilito montarse un precio mínimo de sustentación. Quítelo después. Bájelo después. Es bastante complicado. Nosotros ya hemos dado muestras en arroz, en maíz. Entonces, en soya nos faltó tiempo, nos faltaron opciones. Como le decía, la figura es un poco más complicada que solamente decir, haga que recambien o dejen de proteger a un determinado sector. La figura es un poco más. Tiene otras áreas. Bueno, yo quiero agradecerle su comparecencia, su tiempo, ingeniero Córdoba. No sé si usted desea agregar algo más al respecto de lo que hemos tratado en esta mañana. No, agradecerle también por la claridad de las preguntas y dejarle por sentado algo que lo he mencionado varias veces, y es que mi posición hacia la industria siempre ha sido de diálogo, de transparencia, de acercamiento para buscar una mayor cantidad de beneficios, de que los beneficios sean iguales para los diferentes sectores, pequeños, grandes. Entonces, no se debe dejar de lado los productores de Tunkuragua. Podrán ser testigos de eso, que durante esta administración nosotros prácticamente llevamos a una gran, a una pequeña cantidad de pequeños productores de aves a lograr hacer uso de un cupo pequeño de importación de maíz que la ley se los daba y que antes era relativamente esquivo. Entonces, siempre, siempre nuestra posición ha sido a eso. Como le decía, siempre va a ser complicado lograr quedar bien con todo el mundo, pero nosotros estamos aquí para tomar decisiones técnicas y que nos permitan hacer los cambios con el menor impacto posible en la cadena. Muchas gracias al ingeniero Robert Córdoba, subsecretario de Comercialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Buenos días, gracias. Gracias.